Hola, saludos a todos los participantes a este sexto congreso de educación CITICS, la Escuela del Futuro. Estamos muy contentas de participar con ustedes. Bueno, digo estamos porque tengo el honor de trabajar con mi compañera y amiga, la arquitecta maiteca Diana González. Ambas somos de la Escuela Preparatoria Nazario Víctor Montefogoro, que pertenece a la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente somos profesores investigadores de tiempo completo. Tenemos 30 horas frente al grupo. Ambas seguimos estudiando una maestría en educación. Mi compañera es arquitecto y yo soy licenciada en informática. Contamos con el certificado en competencias, llamado CertiDEMS, aquí en México es obligatorio, sobre todo a nivel y medio superior, que vienen siendo las preparatorias, en certificarse en competencias. Ya que formamos parte del Sistema Nacional de Bachillerato. También yo tengo un diplomado y ya tiene una especialidad en competencias, donde se aprende a ser profesional en el desempeño de competencias. Yo cuento con un certificado en inglés. En particular, yo llevo 23 años dando clase. Y las asignaturas que imparto son cómputo básico, Excel, Word, PowerPoint. También exigen tener un certificado de Microsoft, y ahorita en lo que viene siendo 2016. Otras asignaturas que imparto es Corel, Trao, Computación Aplicada, Flash. También imparto las asignaturas de inglés en algunos semestres. Bueno, pues en realidad yo puedo hablar de mi experiencia. Me gusta mucho mi trabajo. Siento que todos los días se aprende de nuestros alumnos. Todos estos años de ser maestra me ha llevado a una inquietud desde el momento en que hubo este cambio dentro de los programas, este cambio en la pedagogía, en las metodologías desde hace muchos años. Pero sobre todo en la introducción del uso de las computadoras y de todas estas tecnologías en todos lados, no nada más en la docencia. Es un hecho que no podemos huir de la tecnología en estos tiempos. Pero es un hecho también que al principio fue muy difícil, porque no estábamos acostumbrados. Y como fue una evolución desenfrenada en todo esto de la base tecnológica, pues para nosotros profesores, sobre todo para los profesores que han sido más tradicionales, los profesores mayores que ya se niegan al uso de cualquier cosa nueva, pues sí también ha sido todavía más difícil. Sin embargo, no podemos quedar exentos. El mundo nos va involucrando, porque no nada más tenemos tecnologías en el aula, sino en los teléfonos celulares, en el uso de las computadoras. Estuvimos ya en un mundo digital y el mundo te va envolviendo. Entonces, aunque no queramos, usamos las tecnologías. Pero mi pregunta fue, en un principio, si los profesores usábamos las computadoras cuando aparecieron para dar clase, ¿cuántos las usábamos para impartir clase? Después mi pregunta fue cambiando ahorita a la introducción de las TICs. Y me vuelvo a preguntar, ¿usamos las TICs para hacer nuestras clases mejores, para hacer nuestra vida docente más fácil? ¿O seguimos usando las TICs como entretenimiento? Bueno, de ahí nace toda esta investigación, de ahí nace mi inquietud por hacer esta investigación. Y me topé, sí, con resistencia de muchos profesores del uso de las tecnologías. Pero también la demanda en los alumnos es muy impresionante. O sea, ellos viven ya, desde que nacen ahorita, ya son digitales. Ya no podemos seguir tratando de hablar con alumnos que van a escuchar nada más. No podemos tener alumnos pasivos. Entonces, esa demanda presiona ahorita mucho ya a todos, aunque uno no. Y los profesores nos vemos entonces, pues con la necesidad de actualizarnos. Actualizarnos y estar a la vanguardia para volver a captar, para captar el interés de nuestros alumnos. Porque ahorita es difícil nada más leer, escribir. Ellos ya están acostumbrados a las imágenes, a todo digital, de la computadora, del teléfono celular. Viven conectados todavía en el teléfono, chateando, mandándose las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Snapchat. Cada vez aparecen más redes. Entonces, la verdad que esto es algo sin freno. Sin embargo, pues nos tenemos que adaptar. Tratar de conseguir que no nada más las usen para entretenerse, también las usen para sacar provecho y para aprender, para que el aula también se convierta en algo ameno, en algo que ellos tengan interés. Y a nosotros nos podamos ahí desarrollar mejor. Sin embargo, siento que es necesario también para el docente, pues no aprender solito. O sea, es muy difícil si no estamos acostumbrados al autoestudio y al aventarnos siempre a la práctica empírica. Entonces, de aquí viene toda la inquietud. Después de que hacemos un cuestionario, que más adelante se lo voy a explicar detalladamente, pues viene la inquietud de estructurar, formar un curso en el cual nosotros podamos, como docentes, aprovechar las cosas que hay en Internet para mejorar nuestras clases y para lograr todo esto que les he platicado. Así que adelante, aquí empiezo. Buenas tardes. Mi investigación se llama Implementación del curso de herramientas de comunicación en Internet para profesores del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Campeche. Como les había yo comentado, es la implementación de un curso para capacitar a nuestros profesores en las herramientas que nos ofrece el Internet para poder hacer mejor nuestras clases. Sabemos que la educación en México del nivel bachillerato tiene que estar regida por la RIEMS, que es la Reforma Educativa Integral. Es una reforma que ha estado promoviendo y aplicando la Secretaría de Educación Pública, en la cual está pendiente que los profesores estén capacitados, que estemos actualizados. Y entonces esto implica que estemos también actualizados en las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación. Por lo tanto, no podemos dejar atrás que ha sido un reto, pero que poco a poco nos hemos amoldado, adaptado, tanto a los programas de estudio como al desenfreno tan grande de tecnologías. Bueno, y siempre buscando que con todo esto se logre fortalecer lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, este proyecto, lo que queremos es explotar esos recursos gratuitos. Quizás no podamos aprenderlos todos y ser unos expertos, pero sí saber qué existe dentro de esta red de Internet para nosotros, profesores, para poder llevar y mejorar los proyectos en el aula. Entonces, pues, nos basamos nosotros en un cuestionario que hicimos y aquí les doy un dato que fue más sobresaliente que al finalizar los cuestionarios, una de las últimas preguntas era acerca de estas herramientas de comunicación en Internet. Y ellos afirman que sí están de acuerdo que sea una ayuda pedagógica el aprender todas estas herramientas y que sí debemos estar actualizados y tener unas capacitaciones continuas. Entonces, yo, con la implementación de este curso, pienso que esto se va a poder lograr. Esto se va a lograr siempre observando y guiando también que los beneficiarios sean nuestros alumnos. Porque a veces de nada sirve que aprendamos y aprendamos y seamos muy buenos en algunas herramientas. Si a la hora de la clase, a la hora de nuestro salón, el aula, no vamos a aplicarlas. Entonces, siempre que esto sea un uso adecuado de las tecnologías que sea para beneficio de los alumnos. Aquí voy de nuevo con algo que ya hablé hace ratito, pero que podemos volver a retomar. Los docentes no nada más tenemos que estar actualizados en las cosas educativas. Bueno, tenemos que estar actualizados en todos los aspectos sociales, económicos, políticos, porque tenemos que preparar a las nuevas generaciones. Y, sin embargo, el uso de las tecnologías entra dentro de todas estas actualizaciones. El estar actualizados en el mundo de Internet y aprovechar lo que los estudiantes hacen muchas horas al día, estar conectados y comunicados. Y también nosotros, como docentes, estamos conectados con el celular, estamos conectados con la computadora, con el trabajo, todo se ha vuelto, también en el papel de la escuela se ha vuelto todo digital. entonces siempre tenemos que estar usando computadoras y estamos conectados. Ahora, aprovechar toda esta tecnología para que haya un vínculo entre docente, alumno y tecnología para poder aprovechar y fortalecer nuestros procesos de educación, nuestros procesos de enseñanza. El objetivo de mi investigación es este, que el profesor utilice de manera efectiva las herramientas y servicios de comunicación tanto grupal como individual que conforman actualmente la internet con la finalidad de integrar lo aprendido a su práctica docente. Pues hablamos hace rato igual de la problemática que los jóvenes ahorita, los jóvenes mexicanos en el bachillerato manejan y conviven a diario con estas tecnologías de una manera pues impresionante, ¿no? Forman parte de su vida cotidiana. El docente debe aprender a usar estas tecnologías conociendo las herramientas de internet que nos ofrece haciendo clases más interactivas, eficientes y motivantes para los estudiantes y lograr con esto un aprendizaje significativo basado en competencias y así nos apeguemos al marco común curricular que nos está marcando la RIEMS que es la reforma integral de la educación media superior siempre desarrollando tecnologías. bueno, el estudio que se hizo fue transversal y analítico lo pudimos realizar a 41 profesores de nuestro plantel y los demás no coincidimos en horarios muchas veces y no se pudo lograr la encuesta pero se elaboró un cuestionario con la ayuda de expertos en la materia de 29 preguntas y la aplicación fue en profesores de turno matutino y despertino se recolectaron los cuestionarios y se elaboraron los resultados se analizaron y se elaboraron los resultados en el programa SPSS de estadísticas en este caso fue la versión 15 y vamos a hablar un poco de los resultados de la encuesta acá tenemos que el total de encuestados el 65.9% son hombres el 34.1% son mujeres con un promedio de edad más o menos de 44 años y una desviación estándar de 7.075 se les cuestionó si tenían acceso a un equipo de computadora en casa el 80.5% nos dijo que sí el 19% que solo algunas veces y podemos resaltar que la mitad de los profesores 46.3% sí usan la computadora para trabajo para trabajo docente y para elaborar material dinámico de los profesores encuestados el 80.5% usan la computadora para impartir clases porque no es lo mismo usarla para hacer nuestros materiales didácticos que usarla en el momento de impartir las clases y asimismo el 95.1% observa que usar la computadora sí ayuda para el desarrollo como docente o sea sí nos ayuda a la hora de dar clase también preguntamos sobre el nivel de conocimientos informáticos la mayoría se considera en un nivel básico no somos expertos pero sí conocemos de computación sobre todo de programas y software el 63.4% de los profesores piensan que es necesaria la actualización continua en conocimientos de internet el 90.2% de los encuestados cree que el internet sí es necesario en la labor docente y se pregunta qué herramienta de internet prefieren para aprender un curso y se dieron tres opciones el uso de las redes sociales el uso de videos online con fines educativos el uso de plataformas educativas como el modo como classroom y el 31.7 quiere que se le dé cursos de dos herramientas de estas 39 de los profesores encuestados creen que es necesario conocer los usos y servicios de internet para realizar actividades docentes y por último el 95.1 cuentan con correo electrónico el 51.2 piensan que las herramientas de comunicación y servicios de internet dan beneficios en la actualización para dar clases y actividades docentes de los ciudadanos y actividades o ...? y i a a a a Gracias. Gracias. Se aprovechó este espacio para utilizar diferentes formas de comunicación. Presencial, web, correo electrónico, foro, chat. Con el ánimo de desarrollar habilidades en la utilización de las herramientas que nos ofrece el Internet. O sea, de acuerdo a esto fue que nosotros estructuramos esto que podría hacer ya el curso. Yo aquí les puedo explicar que lo traté de dividir por grupos. La primera unidad en realidad sería grupos de trabajo como son hacer nuestros grupos en Windows Live o hacer nuestros grupos en Google para poder trabajar y poder tener ahí grupos privados con nuestros alumnos o por clase o dependiendo. También está aquí, nada más les puso dos, pero es nada más. Esto sería nada más una muestra. La verdad que no podríamos ser expertos en cada una de estas herramientas, sino solo el curso nos daría una muestra de lo que más o menos existe. Una probadita de lo que existe en Internet para poder usar en nuestras clases. Tenemos el otro grupo que es la unidades. Tenemos el otro grupo que es la administración del tiempo. Aquí cómo manejar nuestros calendarios. Aquí tendríamos un poquito de lo que viene siendo el calendario de Google o el calendario de Windows Live. Aquí podríamos ver cómo poner las tareas, cómo poner eventos, cómo sincronizar nuestros calendarios con los alumnos, nuestros móviles, nuestras computadoras, etc. Nuestro tercer grupo es de almacenamiento online y offline. Cómo aprender que existe y todavía ya se está dejando atrás lo que viene siendo el USB. Y tenemos este tipo de almacenamientos. Por ejemplo, tenemos el Windows Live o SkyDrive, que ahora es OneDrive. Tenemos Google Docs, que ahora es Google Drive. Tenemos otro ejemplo como es el Dropbox, que para mí es una de las herramientas más útiles. Es el que puedas tú ir del trabajo a la casa y nada más abrir tu archivo, seguir trabajando en él, cerrándolo, grabándolo, inmediatamente se sube a la nube. Y bueno, todas estas ventajas y desventajas, porque algunos sí tienen desventajas también, mostrárselas al profesor y sacarle el mejor provecho para estas clases. Después, después están los foros de discusión y blogs, que aquí es donde podemos aprovechar mucho, porque aquí vamos a tener las ideas de nuestros alumnos, sus expresiones, su manera, sus opiniones. Y podemos ver cómo un blog nos sirve muchísimo para hacer nuestras clases. Si queremos un blog de tecnologías, cómo podemos ir metiendo tips o también cómo ir aprendiendo acerca de una sola. También si queremos un blog de reflexión, etcétera. Aquí estamos poniendo algunos ejemplos de blogs y podríamos poner las instrucciones de cómo hacer en cada uno de estos. Metí aquí el Edmodo porque es una manera de micro blogging, pero el Edmodo es una herramienta muy, muy útil, como el Classroom, que ya son aulas virtuales, en las cuales no nada más tenemos el micro blogging, sino ya también podemos calificar, podemos mandar tareas, tener multimedias, interactuar con los alumnos y siempre teniendo nosotros el control como maestros. Al muchacho se le ha hecho muy atractivo trabajar, por ejemplo, en Edmodo o en Classroom, más en Edmodo, porque es una plataforma que es amistosa. Está parecida al Facebook, pueden ellos opinar. Bueno, en este caso, este grupo sería de eso. Y por último, yo aquí nada más puse uno, pero existen muchos. Sería cómo usar los canales de comunicación de videos. Por ejemplo, aquí es YouTube, pero existe Vimeo, existen otros en los cuales podemos también nosotros crear nuestro propio canal. Y aquí esto es solo un ejemplo de cómo podría estar estructurado nuestro curso. ¿En qué sentido? En este sentido. Tenemos aquí lo que vienen siendo los conocimientos por unidad. Ahí están aquí. Tenemos también las competencias que queremos desarrollar por unidad. En este caso, por ejemplo, en el grupo de creación de grupos sería audiciar las tecnologías de información y la comunicación con ampliación didáctica, estrategias en distintos ambientes de aprendizaje. Fomentar la auto-evaluación. Acuérdense que estamos hablando de competencias a desarrollar. En el de calendario, diseñar y utilizar el salón de clases, materiales que sean apropiados para contextualizar los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana. Esto se va a tratar de hacer con los calendarios. Utilizar las tecnologías de información y comunicación con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. También tenemos que queremos que nos den como resultados de esto, como serán los productos. En este caso, de los grupos sería una creación de un PowerPoint. Después podría ser una realización de un mapa conceptual. Y al final, pues la creación del grupo de Google. También abajo, por ejemplo, en el calendario, un cuadro sin óptico, un PowerPoint, invitación impresa de e-mail, cómo poder calendarizar. Estamos viendo calendarios en este caso, en el segundo grupo. Y al final, un cuestionario. Todas estas son ideas de productos y también sus métodos de evaluación. Si yo estoy haciendo un PowerPoint, cómo lo voy a calificar. Si estoy haciendo un mapa conceptual, cómo lo voy a calificar, etc. También tenemos aquí un ejemplo de la secuencia didáctica. Este es el primer, la primera unidad. Acá tengo las actividades ya desglosadas que podríamos realizar con nuestros alumnos. En este caso serían los docentes, nuestros profesores. Los ambientes de aprendizaje que vamos a tener. Nuestros recursos didácticos que vamos a utilizar. En este caso, acá está. Y por último, qué tipo de instrumento de evaluación. Ya, pues todo esto se espera informar a la brevedad posible a las autoridades universitarias, para tener el apoyo y las facilidades, para llevar la aplicación del curso. Y así los docentes podrán obtener estos recursos didácticos. Y poder así mejorar sus clases, usando todo lo aprendido. Pues con esto me despido. Espero que haya sido interesante esta investigación, que con mucho gusto se las he compartido. Y es un honor, otra vez, decir que participar en este congreso. Que vamos a sus órdenes. Aquí están nuestros correos. Y muchos saludos desde México. ¡Suscríbete al canal!